Hola amigos de Youtube, hoy continuamos con otro video tutorial sobre el manejo de diseño en fricad, en este ejercicio aprenderemos a modelar un envase de botella. Utilizaremos herramientas de extrucción, vaciado, redondeado, barrido, etc. Bien manos a la obra. Crearemos un cuerpo y un croquis nuevo. Elegimos el plano XY para trazar. Bien, insertaremos una elipse. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Terminamos el croquis. Crearemos un nuevo croquis. Elegimos el plano XY para trazar. Bien, insertaremos una elipse. Bien. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Terminamos el croquis. Bien, ahora teniendo seleccionado el último croquis, modificaremos un parámetro de desplazamiento. Crearemos un cuerpo y un croquis nuevo. Bien, insertaremos una elipse. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Y ahora pondremos las siguientes medidas. Y ahora pondremos la restricción geométrica. Terminamos el croquis. Bien, ahora teniendo seleccionado el último croquis, modificaremos un parámetro de desplazamiento. Crearemos un nuevo croquis. Elegimos el plano XY para trazar Bien, insertaremos una elipse Aplicaremos una restricción geométrica Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Terminamos el croquis Bien, ahora teniendo seleccionado el último croquis Modificaremos un parámetro de desplazamiento Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XY para trazar Bien, insertaremos una elipse Aplicaremos una restricción geométrica Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Terminamos el croquis Terminamos el croquis Bien, ahora teniendo seleccionado el último croquis Modificaremos un parámetro de desplazamiento Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XY para trazar Bien, insertaremos una elipse Aplicaremos una restricción geométrica Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Terminamos el croquis Terminamos el croquis Reemplazamiento Crearemos un nuevo croquis Crearemos un nuevo croquis Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XY para trazar Bien, insertaremos una elipse Bien, insertaremos una elipse Aplicaremos una restricción geométrica Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Terminamos el croquis Terminamos el croquis En el croquis, modificaremos un parámetro de desplazamiento Crearemos un nuevo croquis Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XY para trazar Bien, insertaremos una elipse Aplicaremos una restricción geométrica Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Terminamos el croquis Bien, ahora teniendo seleccionado el último croquis Modificaremos un parámetro de desplazamiento Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XY para trazar Bien, insertaremos una elipse Bien, insertaremos una elipse Aplicaremos una restricción geométrica Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Terminamos el croquis Terminamos el croquis Bien, ahora teniendo seleccionado el último croquis Modificaremos un parámetro de desplazamiento Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XY para trazar Bien, insertaremos una elipse Aplicaremos una restricción geométrica Bien, ahora pondremos un parámetro de desplazamiento Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Terminamos el croquis Bien, ahora pondremos un parámetro de desplazamiento Bien, ahora teniendo seleccionado el último croquis Modificaremos un parámetro de desplazamiento Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XZ Elegimos el plano XZ Insertaremos una siguiente línea Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Aplicaremos un parámetro de desplazamiento Aplicaremos una restricción geométrica Terminamos el croquis Bien, ahora seleccionamos la siguiente geometría Y aplicaremos la herramienta de barrido A través de una trayectoria de varias geometrías Con dicha herramienta Seleccionaremos el modo de transformación Que sea de multisección Para dar una forma curva a nuestro objeto Crearemos un nuevo croquis Crearemos un nuevo croquis Elegimos el plano XZ Cambiaremos la vista a modelo de alambres Insertaremos una siguiente línea Insertaremos un par de arcos de tres puntos Insertaremos una polilínea Para hacer la siguiente figura Insertaremos un arco de tres puntos Insertaremos un arco de tres puntos Insertaremos un arco de tres puntos Aplicaremos las siguientes restricciones geométricas Bien, ahora pondremos las siguientes medidas Insertaremos un arco de tres puntos Que son y seis puntos Insertaremos un arco de tres puntos Gracias. Gracias. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Bien, insertaremos la siguiente geometría curva. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Terminamos el croquis. Volvemos a la vista en modo alámbrico. Aplicaremos un vaciado que traspase todo el objeto. Crearemos un nuevo croquis. Elegimos el plano XZ. Cambiaremos la vista a modelo de alambres. Insertaremos una siguiente línea. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Aplicaremos las siguientes restricciones geométricas. Aplicaremos las siguientes restricciones geométricas. Terminamos el croquis. Este es el segundo recognized. Podremosender las siguientes medidas de las siguientes medidas. Continuarán la bendita si escondáis los seguidores. Podremos el croquis. Seguimos las siguientes medidas. Experimencias e interno y solicstudias de losارados. Ahora seleccionamos la siguiente geometría, y aplicaremos la herramienta de barrido, a través de una trayectoria de varias geometrías. Con dicha herramienta, seleccionaremos el modo de transformación que sea de multisección, para dar una forma curva a nuestro objeto. Gracias. Volvemos a la vista en modo alámbrico. Seleccionaremos la última operación, y activaremos la visibilidad a dos croquis que vamos a reutilizar. Cambiaremos la vista a modelo de alambres. Bien, seleccionaremos el siguiente croquis, y aplicaremos un vaciado de barrido entre los siguientes croquis seleccionados. Con dicha herramienta, seleccionaremos el modo de transformación que sea de multisección, para dar una forma curva a nuestro objeto. Volvemos a la vista en modo alámbrico. Seleccionando la siguiente operación, y presionando la tecla espaciadora del teclado, desactivaremos dicha operación, para que resalte la última operación realizada. Ahora seleccionaremos una arista para luego, aplicar la herramienta de redondeado con todas las demás aristas seleccionadas. Volveremos a seleccionar una arista y aplicaremos la herramienta de redondeado. Bien, ahora desactivaremos la visibilidad a todos los croquis restantes de nuestro objeto. Gracias por ver el video. Bien, guardaremos el documento o nuestro modelo en una carpeta. Creamos un documento nuevo. Crearemos un cuerpo y un croquis nuevo. Crearemos un cuerpo y un croquis nuevo. Elegimos el plano XY para trazar. Bien, insertaremos una elipse. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Terminamos el croquis. Aplicaremos la herramienta de extrusión. Seleccionaremos una superficie del objeto, y volveremos a utilizar la herramienta de extrusión. Bien, ahora insertaremos un elipsoide aditivo, que forme la siguiente figura. Bien, ahora insertaremos un elipsoide aditivo, que forme la siguiente figura. En primer caso. Aplicaremos la herramienta de extrusión. También insertaremos un elevador y se llama sulfoide aditivo. 覆 preocuparse o solicitar el momento en el período de extrusión. Damar su espacio. Bien, ahora aparecen las re Covid-19. Ex care haríamos vuestras mientras que parezcan estas clas de octubrassan. Y listo. Ahí está al no tener utilidades aditivos secundarias. Te estoy miembro de extrusión y audiovisuales por seatbelo de extrusión. Crearemos un nuevo croquis. Elegimos el plano XY para trazar. Cambiaremos la vista a modelo de alambres. Bien, insertaremos una elipse. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Terminamos el croquis. Volvemos a la vista en modo alámbrico. Bien, ahora insertaremos un elipsoide aditivo. Que forme un vaciado o hueco, a la siguiente figura. Cambiaremos la vista a modelo de alambres. Volvemos a la vista en modo alámbrico. Seleccionando una operación, y presionando la tecla espaciadora del teclado, desactivaremos la visibilidad a una de las operaciones. Crearemos un nuevo croquis. Elegimos el plano XY. Insertaremos una siguiente línea. Aplicaremos una restricción geométrica. Bien, ahora pondremos las siguientes medidas. Aplicaremos una restricción geométrica. Y está aprovechada. La segunda línea. T goed. Salaostic. Aplicaremos un colegio. Y ya está 2000. Sabemos un incéntrico. Terminamos el croquis. Ahora seleccionaremos el último croquis, para aplicar la herramienta de barrido. Bien, guardaremos el documento o nuestro modelo en una carpeta. Creamos un documento nuevo. Cambiaremos el área de trabajo a la ventana A2+. Bien, importaremos la siguiente pieza. En esta ventana, nos dice que primero debemos de guardar el documento de nuestras operaciones de ensamblado, para después agregar las siguientes piezas. Ahora sí, agregamos las siguientes piezas. Gracias. 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 uda. Bien, ahora aplicaremos un desplazamiento de posición, según la pieza que seleccionemos. practice. Ahora seleccionaremos cada superficie de cada pieza y aplicaremos una herramienta de coincidencia de dos planos. Ahora seleccionaremos cada arista de cada pieza y aplicaremos una herramienta de coincidencia entre dos planos. Bien, cambiaremos el área de trabajo a partes. Y por último, le pondremos un color de tono o apariencia a las siguientes piezas terminadas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.